Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y eso? Sí, sí, como la señora. La señora daba, por la señora. La señora daba de ahí. No se sorprende. ¿Qué? ¿No me llaman? Hablando con mi propietario. ¿De acuerdo con mi? David no? ¿No. No, a diarles en mi lado de ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo creo que estoy contado a la letra de ahí por aquí, has visto mi. ¿Qué es esto? Prescripción del doctor se dice Si tienes una enfermedad que se llama SARS ¿Qué? ¿Qué tienes que tener? H.I.V. Cancer y la leprosidad No, no en el lugar en el lugar pero tú has hablado conmigo para que te acuerdas ¿Qué es lo que quieres hacer? No, 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 no. Changed your sight y el borde Changed my seamen no, lo que ten cuidado conmigo 將 раньше porque me cerca conmigo y no touching nada no ponen nada ni menos así es pumped en realidad es un lugar muy atento no sent bevor y no粉 si vas en fuerte como DH ¡Padre! ! Pulame Big Man isch навер apoco echando la pie ¡ 이걸 duic señora WASH OUT YOUR FOOT! Y DRY OFF YOUR FOOT IN THE HOLY MONTH YAMI IDIAT Hey teacher, doctor gave him prescriptions So he had a illness called ZARS So he ate cancer And leprosy So he had to heal him I don't know what he can do Holanda man Holanda You have the package young man? Yes boss Take it up like a seed Cause I don't waste time You know you Mind put your foot around Do I go on then? Waste all the amount of time Yes sir teacher Go for it go for it Yes man Yes man Come here man The thing in place Sit down in the hole and show me And watch your step Here's the thing that Mr. Stinger Jack is in the mouth now Take your time Take your time Alright teach Alright teach Get one of these gloves at the same time So teach We'll be working with these gloves today Yes Young man Mining your bun up you know Mining your don't And damage my candles you know Yes man Why you want to see boss See you don't even know you know Yeah Try nothing stupid Put your foot on them Everything You ready now? Put your foot on them Put your foot on them Yeah man Drink some of the holy water Cornflakes and holy water Oi Osh Sprinkle it at them feet Shalala Shalala Yes sir Yes sir Fresh just pulled out of the market Yes sir Waaay Put one of them in for it Put one of them in for it Put one of them in for it Oh Drink some Shalala mama Shalala Heal 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 Chantalala Heal 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 ¡Halle! ¡Itero! ¡Halle! ¡Halle, jello, me suffir! ¡Halle! ¡Halle, me suffir! ¡Halle, a drunk! Watch out man, watch out man! ¿Worderte no? ¡Moder de dada man! Just watch out man. Just raise the pickaxe. Yo, yo don't move yo! Yo, yo, yo my brother! Yo, yo, yo. Mi hija lef all yo my shoes. Yo, yo yo lef a las shoes para ti, yo. Lef a las herpes. ¡Y yo te dije que no regalas. Yo, come for your shoes here, phone. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo no. ¿No? ¿No tienen dinero para oro? ¿No tienen dinero para oro? ¿Quieres que preguntándote $20? ¿No tiene $20? ¿Cómo tenemos que pagar tu dinero para tu dinero? ¿No? ¿Quieres queweightas? No hay gente con eso. ¡Bien! ¡Aberta por eso! ¡No me hagas más! ¡Ea gente! ¡Suscríbete!